Hola, buenas tardes a todos, estamos acá en la casa de los juguetes Vamos a hacer una instalación de una luz en LED Se demontó el parachoque Una clienta muy especial Estamos con el electromecánico Andrés Y también estamos instalándole audio A este juguete ¿Dónde está el bajo? Ah Mira, un bajo pequeño Pioneer Debajo del asiento, no ocupa mucho estadio Excelente Telefono de son carbón La visibilidad para afuera Es Polariauto La casa de los juguetes Ordenado, disciplina Una cosa de locos Todo ordenadito en la esquina Bonito, limpiecito, con programación No tenemos clientes acá, no podemos tener clientes Solo tenemos vehículos Los lavamos, los polarizamos, los instalamos A todo vehículo Les ponemos un documento Donde se revisa que detalle tiene el vehículo Que topón, todo Como corresponde Muchas gracias a todos Somos la empresa más grande del norte de Chile En instalaciones de audio Polarizado, seguridad Gracias a ustedes Primeramente O sea, primeramente a Dios Y a ustedes que nos prefieren Gracias totales Bendiciones